Los periódicos. Excélsio. Cárteles mexicanos serán terroristas. Medida de Estados Unidos abre la puerta a incursión militar. Donald Trump anunció que desde hace tres meses trabaja para designar a los narcos como organizaciones terroristas, lo que endurecería acciones en su contra dentro y fuera de ese país. Reforma. Ahora va Morena por el Instituto Nacional Electoral. Proponen rotar la presidencia, quieren reformar ley y que la Cámara elija cada tres años al titular del instituto. El financiero. Vendiable el acuerdo sobre infraestructura. Empresarios. Demandan un arranque rápido y agilizar licitaciones. Hay una clara y franca manifestación de apoyo para que juntos con iniciativa privada saquemos adelante al país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Milenio. Trump declara al narco mexicano como terrorista, crimen organizado. La Cancillería rechaza cualquier acción que signifique violación a la soberanía y llama al respeto mutuo. Hasta 2018, Estados Unidos reportaba cero vínculos de grupos extremistas y cárteles. The New York Times. El pasado apoyo de Bloomberg al Partido Republicano de Estados Unidos de América un ataque de cara. Una racha independiente molesta a los demócratas en la carrera de los primarios. El Heraldo, Colombia. Comité de paro rompe diálogo y llama a nueva protesta. Hoy, líderes abandonaron la mesa alegando que Duque no responde. Y le dejaron un pliego de 13 puntos, incluida la eliminación de la tasa para financiar a Electricaribe. El país, Bolivia. Áñez restablece relación con Estados Unidos. El movimiento al socialismo va por elección. Las organizaciones sociales en resistencia en Cochabamba declararon un cuarto intermedio y exigen al gobierno cumplir promesas sobre anular el decreto de las Fuerzas Armadas e impulsar la ley de pacificación. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.